Ya llegamos, te traigo algunos juegazos nuevos para tu dispositivo móvil, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal amigos y amigas de este tu canal, como estas, como te encuentras, estamos aquí con este nuevo video Donde te traigo algunos juegazos para tu dispositivo móvil, bueno pues seguramente me habrás escuchado Estoy un poco mal de la garganta, así que pues vamos a ser breves con la intro y comencemos con el primer juegazo Que tiene por nombre, Ellen in the Lost Planet Después de un problema técnico, la nave de Ellen ha aterrizado en un planeta desconocido que no aparece en los mapas Debes explorar este nuevo planeta que está lleno de extrañas criaturas y vegetación desconocida Una civilización antigua ha dejado varios edificios y muchos misterios Así que ten cuidado con las criaturas, porque muchas de ellas son peligrosas y no dudarán en atacarte Y vamos a continuar con el siguiente juegazo, no sin antes invitarte a que me sigas en las redes sociales Que te dejo aquí abajo en la descripción de este video El juegazo tiene por nombre, Latescape, Westernland Warzone Entre en un mundo devastado por el caos y la mutación de Latescapes La mejor experiencia de disparos de arriba hacia abajo como uno de los pocos supervivientes del páramo post apocalíptico Tu misión es simple, sobrevivir a toda costa Participa en trepidantes batallas contra mutantes, acosadores, rivales y otras amenazas Mientras buscas suministros vitales y chatarra para mejorar tus armas Con una mecánica como nunca antes vista, cada paso vas a poder significar la vida o la muerte Así que mantente alerta porque el peligro acecha en cada esquina Y vamos a continuar con el siguiente juegazo Dale amor a este video, suscríbete al canal Hagamos más grande esta comunidad Y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre Oga Boga Prepárate para una emocionante aventura de Oga Boga Troubles in the Time Elige tu personaje y viaja en los diferentes universos para acabar con las fuerzas del mal Ojo, el enemigo te espera para darte una buena paliza papá Prueba los mejores controles de juegos de plataformas Y salta los obstáculos para superar el nivel Combate contra la multitud de enemigos de diferentes escenarios Y culp y escapa de la piedra rodante colina abajo Oga Boga Vamos a continuar con el siguiente juegazo Boxing Arena Que nos trae el Boxing Arena Un montón de diversión Física realista Muchos oponentes de grandes batallas online Controlas un monigote guerrero Y tu misión si decides aceptarla Es derrotar a todo el que se interponga en tu camino Un camino al miedo Sin miedo al éxito Y hazlo en combate de cuerpo a cuerpo Armas, lanzas, barriles, explosivos Lo que encuentres en tu camino y a tu paso Tendrás que usar toda tu habilidad para llegar al ser el número guau Todos estos juegazos te los voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video No sin antes invitarte a que me sigas en las redes sociales Que te dejo aquí abajo en la descripción Por cierto, dale amor Dale un super poderoso like Suscríbete al canal Hagamos más grande esta comunidad Y perdona mi voz Si oye bien rara y bien fea se escucha Perdóname carnal Pero bueno Hacemos lo que podemos Así que pues Voy a continuar peleándome con la garganta Para darte más videos Nos vemos Y sí, dale amor No seas malo Cuídate Adiós